¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buen jueves para todos. Comienza aquí la verdad de la milanesa. Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Bonica, soy director del Semanario El Bocón, periodista por vocación de toda la vida, más de 40 años, creo que tengo 42, 43 años de periodismo en distintos medios radiales, televisivos y gráficos a través del Semanario El Bocón. Bueno, hoy tenemos varios temas, varios temas para tratar con ustedes, muchos que están esperando, otros que lo van a sorprender, pero vamos a empezar por lo que por lo menos para mí es sorpresa, sé que va a ser viralizado rápidamente en las redes sociales, apareció un video de la banda que ha robado los últimos bancos, que nosotros hablamos tanto de eso, que dijimos además conocer a la perfección cómo se trabajaba y hablamos de corrupción policial. Hace mucho tiempo que nosotros decimos que no hay inseguridad en nuestro país, decimos que hay corrupción policial y siempre aclaramos, y lo volvemos a hacer una vez más, no estamos hablando del 100% de los policías son corruptos, ni estamos tratando de manchar la muy buena imagen que debe tener un policía que juega su vida por su verdadera vocación. No, estamos hablando de un minúsculo grupo de corruptos, sinvergüenzas, que se arreglan y se asocian con la delincuencia y se enriquecen. Muchas veces hemos pregonado y nos preguntamos por qué el Parlamento Uruguayo hace tantos años, calculo yo que más de 8 años, está en estudio agregar al Código Penal Uruguayo el delito de enriquecimiento elístico. Reconozco que Pedro Bordaberri ha sido el legislador que ha más insistido con esto, presentando el proyecto, tratando de sacarlo, siempre hay un pero, siempre hay una frase que no sirve, siempre hay algo que estudiar y lo han ido tirando para adelante, tirando la pelota para adelante, para que no exista el delito de enriquecimiento ilícito que existe en la gran mayoría de los países del mundo y que no deja de ser una de las principales causas por las cuales cae la corrupción en el mundo. Y nuestro país parece que no, no se puede investigar el enriquecimiento ilícito de jerarca a los policiales, que cobrando un sueldo, un salario que no es nada del otro mundo, terminan siendo después jubilados multimillonarios con mansiones, con autos cero kilómetros, con viajes por el mundo, con empresas importantísimas y uno no sabe, no se imagina, o mejor dicho, se puede llegar a imaginar de dónde sale la plata. Voy a poner al aire ahora el audio de un video que seguramente habrá que analizar en profundidad si es real, si está ambientado o no, habría que verlo. Yo al finalizar esta audición le voy a enviar a todos ustedes a través de nuestra red de WhatsApp el video para que lo puedan ver y entender quizás un poco mejor. Hay una persona que está allí, Ramoncito ya lo tiene, lo paremos, lo paremos un poquito, una persona que está allí con un pasamontaña, con un gorro, no se le ve absolutamente nada del rostro, apenas los ojos y de lejos, tiene chaleco policial, está armado con una arma en cada mano, tiene colgado detrás de él también muchos más uniformes policiales y aparecen en el correr del video además los otros integrantes de lo que ellos dicen ser la banda que robó el banco y nombra además a jerarcas policiales muy conocidos como sus cómplices, como los que liberaron la zona para robar el banco. Después se podrió todo porque terminaron los tiros y ahora al parecer esos jerarcas son los que lo quieren ver muerto, los quieren matar a todos estos para que no hablen y ellos resolvieron hacer un video, ponerlo en las redes sociales, por lo menos a mí me llegó hoy y decir lo que para ellos es su verdad. Después de esto vamos a tener una opinión calificada de nuestro amigo y colaborador directo en el movimiento, va a estar ya César Insaurralde, licenciado en seguridad, una persona que estuvo en el Ministerio del Interior en los más altos cargos y que tiene un conocimiento y una experiencia importante que nos va a analizar lo que dicen en el video y lo que se ve en el video. Ponemos Ramoncito cuando usted pueda el audio, ponga mucha atención, el que habla es el líder de la banda y aparecen otros, todos con unas caretas que no se le ve la cara, pero asusta ver la cantidad de armas que muestran y pongan atención de dónde dice que sacaron las armas. Acá está, a ver. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Mi nombre es Matías Massimiliano Milatich. Estamos acá en este día con todos mis compañeros, nosotros somos los que robamos el banco. Y especialmente va para Matías Lataro y para Rubén Jiménez. Rubén Jiménez es el jefe de la brigada. Matías Lataro, vos que querés ser fiscal, que querés engarronar a gente, que querés engarronar a mi familia, acá estoy. ¿Qué? Porque no te di los 200 mil pesos que vos me liberaste de la zona para que yo robe ese banco. Ahora engarronás a mi familia y estás engarronando a gente que no tiene nada que ver. Acá estoy yo, venía a buscarme. Esto es para el presidente, para toda la gente, para que todos nos vean. Y mirá, acá tenés, mirá, acá tenés la chilla que iba a ser para vos. Muestran los 200 mil pesos. Y me dijiste que no iban a tirar. Y ahí está, nosotros tiramos porque ellos también tiraron. Y ahora querés engarronar a mi familia, querés engarronar gente que no tiene nada que ver. ¿Eh? ¿Por qué no está denunciada la pistola que le encuentran a los muchachos que están engarronados? El pobre albañil. ¿Eh? Acá me tenés, acá estoy yo. Yo, Matías Massimiliano Miratil, para toda la gente y para el presidente. Porque ustedes son más delincuentes que nosotros. ¿Eh? Porque todo esto que ven acá, todo esto que ven acá, todo me lo viste vos. ¿Eh? Matías Lataro, ¿qué te hace el boludo ahora? Mirá, mirá, mirá. ¿Eh? Todo esto nos viste vos. Mirá. Acá está la banda. Vení a buscarnos. Vení a buscarnos. ¿Qué es lo que es más ahora? ¿Por qué? ¿Eh? Así que toda la gente va a estar sabiendo. Si el día de mañana yo estoy muerto, fueron ellos. ¿Pero por qué? Porque no quería que hablemos. Pero acá está la oportunidad que nosotros tenemos para hablar. ¿Eh? Que nosotros, yo soy el jefe de la banda. Yo soy el jefe de la banda. Matías Massimiliano Miratil. ¿Eh? Para todo. Y para usted, señor presidente, que haga algo. ¿Eh? Porque todos son corruptos. ¿Eh? Por eso nosotros salimos a delinquir. ¿Qué? ¿No podemos salir a delinquir y ellos, ellos solo pueden delinquir? ¿Ellos solo pueden hacer plata? ¿Eh? Nosotros venimos haciendo la cosa bien. No somos violadores, no somos nada. Así que también, eso va para los medios. Que no diga que somos violadores, porque no somos violadores. Somos delincuentes. Delincuentes. Robamos bancos, robamos lo que sea. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y encima nos quieren muertos? Bueno, vení. Mirá. Mirá todo lo que tenemos. Mirá. Mirá. Bien. Yo la verdad, vuelvo a escucharlo. Ustedes lo habrán escuchado por primera vez o ya lo vieron en algún lado. Y quedó apavorado. Si esto es verdad, si es... Para mí me da toda la pauta que sea verdad. Ahora vamos a escuchar a César Insarualde, que nos va a dar otro punto de vista profesional sobre este video y sobre lo que dice. Hay detalles que César nos hace ver, que nos dejan pensando también sobre la veracidad o no de esto. Pero realmente a mí me confirma, no necesitaba de este video, que hay jerarcas policiales que liberan zonas. Que liberan zonas para que delinquen. Ustedes escucharon ahí si esto es verdad. Dijeron que no iban a disparar. Y dispararon. Por eso disparamos nosotros. O sea que le llega a poder vender un servicio de no mandar la policía al lugar donde van a cometer un delito, un atraco, un banco en este caso. Le venden el servicio de liberar la zona. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos pensando? Y después tenemos que escuchar a Bonomi diciendo bajaron la rapiña al 15%, vamos a llegar al 30%, como dijo el presidente. Por favor, por favor. Hablemos claro, tomemos conciencia. Informémonos como nos tenemos que informar realmente. Este hombre da un nombre. Da un nombre. ¿Será él? ¿No será él? Bueno, vamos a ver si Ramoncito, usted tiene a César por ahí, el audio que nos mandó César, dándonos su punto de vista sobre este video. Lo ponemos ya al aire con mucho gusto. Lo tiene Ramón, póngalo nomás. Bueno, con respecto a la... A ver, espere que no lo tenemos. El carácter general del video está en la misma que muchas bandas han utilizado hasta el momento. En cuanto a la verosimilitud, creo que está armado y hay un detalle en particular que por un lado verbaliza el nombre y por otro lado oculta la cara. Lo que hace muy difícil establecer si es realmente la persona y la banda. Con respecto al discurso que tiene, es bastante confuso. Normalmente los delincuentes comunes no confunden la corrupción con el acto delictivo. Hace referencia a lo que roban los de arriba y lo que pueden robar los de abajo. Lo cual no es ninguna solución para ningún tipo de problema, ¿no? Y lo tercero, lanza una clara advertencia a la policía o a quien lo quiere investigar que lo está esperando. Así que me parece que hay mucho de armado y también mucho de apología del delito, ¿no? Más en este momento que la justicia parece un poquito trabada con la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, en particular la fiscalía. Bueno, seguimos en contacto. Si se me ocurre algo más te lo hago saber. Bien, gracias a César. Yo me quedé con eso de si das el nombre, ¿por qué no das la cara, no? O sea, te pones la capucha, será para que la gente en general no lo reconozca, ¿no? Que no lo conocemos, que no lo... Si lo vemos, no sabemos quién es. En caso que esté con la cara descubierta, seguramente todos podemos estar expectantes de verlo en algún lado. Pero realmente a mí me impacta que ocurran estas cosas, me sigue impactando que haya tantos atracos, robos multimillonarios que han quedado impunes y que se hable de un porcentaje de rapiñas y no se hable de quién robó el Hotel Carrasco, el Hotel Casino Carrasco, quién robó los dos peajes de la intervanearia, quién robó la tienda inglesa, quién robó el Jean. En fin, ha habido por lo menos una docena de atracos millonarios, millonarios, dónde fue a parar toda esa plata, robaban para alguien. Estamos frente a una nueva polibanda, como tuvimos hace alguna década atrás, que hizo estragos en nuestro país y en nuestra población y en el propio instituto policial. Porque no debemos confundir a los policías deshonestos y corruptos con los policías honestos, que reitero, son la gran mayoría que hay en nuestro país. Pero lamentablemente, lamentablemente, personalmente, no tengo la menor confianza en lo que es la cúpula del Ministerio del Interior. Yo no puedo tener confianza en Bonomi y el Perro Vázquez. Primeramente, que son los capos del Ministerio del Interior. Son la mano política, pero una mano firme que manda, ordena y se mete, además, en la opinión técnica de una situación que desconocen plenamente. Y tampoco puedo estar conforme o, de alguna manera, confiado en que aquellos policías de carrera que son designados por Bonomi y el Perro Vázquez, nos den a nosotros la tranquilidad de su honestidad o de su carrera. Hay sospechas, hay muchas sospechas que se tienen sobre distintas personas que hoy son los que resuelven y deciden cuál es la estrategia y cuál es la técnica que tiene que tener el Ministerio del Interior para defender a todos los uruguayos. No lo comparto de ninguna, absoluta, de ninguna manera. Para el final, me voy a otro tema rapidísimo. En el último programa revelaba ese famoso almuerzo, que fue un almuerzo realizado en el restaurante La Casa Violeta, donde el contador Caloya había gastado 15.000 pesos en un almuerzo de dos comensales y que había alquilado, además, la sala VIP del restaurante. Yo estuve en el restaurante, posterior a esto, fui a ver lo que era la sala VIP, sé lo que sale, aproximadamente 5.000 pesos sale a alquilar la sala VIP. Depende también de la cantidad de personas que concurran a la misma. La misma no está físicamente constituida, sino que se constituye cuando alguien pide privacidad, no se le llama sala VIP, sino que le piden privacidad. Se utiliza mucho, me dijeron, para los almuerzos empresariales de trabajo, donde las personas, además de almorzar, realizan distintas discusiones para llegar a acuerdos en los distintos trabajos, ya sean privados o públicos. En este caso, al parecer, fue uno de ellos. Sigo insistiendo que me parece una falta de respeto absoluta y total cometida, en este caso, por Caloya, pero lo cometen muchísimos funcionarios públicos. Y además, lamentablemente, de todos los colores políticos, de todos los colores políticos, parecería ser que están todos de acuerdo y que después hay una especie de pacto de silencio, que cada uno usa lo suyo y no se denuncian entre ellos. Eso es lo que está pasando. Hay muchísimo, pero muchísimo dinero. Yo hablaría, sin temor a equivocarme, que estamos hablando de millones de dólares por mes. Miren lo que estoy diciendo, millones de dólares por mes despilfarrados de una forma absurda, inaudita y muchas veces, y en muchos casos, delictiva. Delictiva. Que es una especie de asociación para delinquir que la integran políticos de todos los partidos que silencian el delito, que lo amparan y que le dan la impunidad necesaria para que la población no se entere, no tome conciencia de una realidad que está pasando. Porque ahora que está ocurriendo, que se empiezan a conocer las cosas, tras esa ley que se habrán enrepentido 500 veces de haberla aprobado, la ley de información pública, en la cual cualquier ciudadano tiene derecho a preguntar, derecho a la petición, derecho a una información, y el ente del Estado o la oficina pública, el Ministerio, la Presidencia de la República, el que sea del Estado, tiene la obligación de responder a ese ciudadano que pregunta en qué se gasta nuestra plata. Y ese es el gran problema. Ese es lo que tenemos que nosotros solucionar. Insisto, y no me voy a aburrir de hacerlo, y ahora que he tomado la decisión también de participar de las próximas elecciones nacionales y departamentales del año 2019, con el grupo del Basta Ya, con un montón de gente que nos ha entendido y se ha animado, al igual que nosotros, a decir, bueno, vamos a entrar mucha gente honesta, mucha gente seria, mucha gente bien intencionada, y con los objetivos claros, a ocupar los lugares que la población nos dé, si nos da, para decir basta ahí adentro. No solo para gritar todos los días, calentarme como me caliento, no, sino ahí adentro proponer, fiscalizar, denunciar, y decir basta en nombre de la gente. Que sepan que la gente del movimiento va hasta allá, y sé que hay otros movimientos magníficos que tendríamos que unirnos todos, por supuesto, por supuesto, y estoy abierto a sentarnos en una mesa, no quiero protagonismo, si hay otras personas mejores que yo, con gusto de darle este liderazgo que he asumido, con gusto, con gusto, sinceramente lo digo, no tengo la pretensión, ni tengo el deseo de ganar esa barbaridad de dinero que se le otorga hoy a un diputado, a un senador, a un alcalde, y hasta el sueldo encubierto que se cobran los ediles, que es un robo descarado, y tienen que ir presos, no tengo la menor duda, que tienen que ir presos, como tienen que ir presos los ediles de Soriano, que están denunciados y declarando en la justicia, gracias a la denuncia que hizo un ciudadano, Juan Gutiérrez, hizo un ciudadano en la denuncia, y hoy están bailando todos y desfilando en el jugado de Mercedes, declarando, declarando que, probando que no es un sueldo encubierto, probando que no despilfarraron la guita, probando que no la robaron también, probando que no la robaron también, eso tiene que pasar, y los tenemos que fiscalizar, tenemos que cambiar el sistema, cambiar los hombres del sistema, y lo digo claramente, creo que este mismo sistema político que hoy está actuando, liberando con una nueva reforma electoral, y poder votar a este sí, este no, y sentar ahí adentro a los 99 diputados y los 31 senadores, sentar la gente que elija a la gente de verdad, y no la elija el líder que arma su lista sábana, de acuerdo a la conveniencia personal y la conveniencia de su partido, y propone a esa gente y hay que votarlos, porque si queremos votar a La Rañada, tenemos que votar a todos los que pone atrás, si queremos votar a la calle, todos los que pone atrás, Astori, todos los que pone atrás, Mujica, todos los que pone atrás, y así en todos los partidos, absolutamente todos los partidos, gente que colocan a dedo, absolutamente a dedo, y a conveniencia del líder que va liderando esa lista, y eso no debe funcionar así, los ciudadanos uruguayos tenemos que hacer fuerza para una reforma electoral, y las reformas electorales no se hacen gritando en WhatsApp, ni en Twitter, ni en Facebook, ni en la calle, ni cortando en las calles, se hacen en el Parlamento, por eso nosotros aceptamos que nuestra gente, la gente honesta, se trate de meter adentro de los parlamentos y de las juntas departamentales, para que haya una barrera contra la corrupción, una barrera contra la joda, una barrera contra el despilfarro, una barrera contra los viajes al santu pedo, una barrera contra la plata nuestra muestra que se malgasta día a día con la voluntad de todo un sistema político que muchos de ellos integrantes saben que está mal y se callan la boca y no dicen nada. Hace poquitos días apareció un diputado, el señor Guillermo Fachelo, a quien conozco y tengo una excelente relación de hace muchísimos años con él, con un cartel en el pecho, la foto diciendo no a los fueros parlamentarios. Entonces empieza a aparecer, ¿y por qué Fachelo no lo propone y se para en su banca y dice, señores, tenemos que quitarnos los fueros parlamentarios? ¿Por qué no dice él? Porque pertenece a un sistema político. ¿Y por qué no lo dice su líder, que es Edgardo Novik? ¿Por qué Edgardo nos sale a decir nosotros vamos a proponer que no haya más fueros parlamentarios? ¿Lo propuso? ¿Lo dijo? ¿Cómo? ¿De qué forma? Y metiendo gente, tratando de ser mayoría de los buenos y sacar a los malos, porque no son todos delincuentes, de ninguna manera. Conozco muchos, muchos, conozco gente del interior, diputados del interior, que piensan de una manera y tienen que actuar de otra después cuando llegan a Montevideo, al centralismo de Montevideo, porque si no actúan de otra, les dan un voleo en el traste y no siguen siendo diputados. Y en la próxima elección no son ni candidatos, los borran. Son dependientes del sistema para perdurarse en un cargo y en un poder. Entonces ahí nace la ineficacia. La ineficacia del sistema, porque en este país mandan cuatro o cinco vivos que se intercalan entre ellos el poder y los lugares de liderazgo en una lista. Y eso es lo que tenemos que partir. Eso es lo que tenemos que atacar. Eso es lo que vamos a atacar. Y si tenemos suerte, nos vamos a meter de cabeza en el Parlamento y vamos a defender la opinión mayoritaria de la gente. Vamos a decir las cosas como hay que decirla y vamos a proponer. Yo sé que hay mucha gente, porque me lo han dicho, no es mucha, pero hay personas, creo que es mayoritario también lo que piensa la gente. Dice, mirá, se mete uno solo, meten a Bonica, así en el Parlamento, o al doctor Salle, o al ex fiscal, que, bueno, meten a uno y no hace nada. Y además otros dicen, se corrompe. El sistema corrompe, dice, corrompe a los corruptos, corrompe a los delincuentes, corrompe a los que tienen un doble discurso. Yo no lo tengo. Y a mí no me corrompe nadie. Y al doctor Salle no lo corrompe nadie. Pongo las manos en el fuego por él también. Como hay muchísimas personas incorruptibles que los principios son superiores a los intereses personales. Y primero están los intereses colectivos. Primero está defender y representar a la gente que está viviendo mal. Primero, eso es lo primero. Mejorar la calidad de vida de los uruguayos que están viviendo muy mal, que la están pasando mal. Solucionarle a todos los comerciantes pequeños, medianos y grandes también, que hoy no pueden pagar sus tributos. No pueden cumplir con los gastos que tienen de su propia empresa. No pueden pagar salarios, tributos, alquileres, tarifas impagables. Hoy el presupuesto más grande nadie se da cuenta de eso. ¿Quién los representa? ¿Quién los defiende? ¿Dónde están? Los centros comerciales hacen mil maniobras, mil fórmulas, quieren ayudar, pero no tienen respaldo, el respaldo tiene que venir del Parlamento Uruguayo y del Poder Ejecutivo que se llama en conjunto voluntad política. Eso es lo que tenemos que lograr, que haya voluntad política y para eso los tenemos que atacar, para eso les tenemos que decir el pueblo está acá, la gente está acá, la mayoría está acá, todos gritamos y la mayoría después se vende por un carguito, hasta por una canastita de comida ponen la bandera de tal partido en su casa o le pintan el muro y te dan tal cosa o colocan a la nena en la intendencia o al nene en la intendencia o le consiguen en el lugar estudiantil de Montevideo un lugar para que el nene o la nena puedan seguir estudiando porque son pobres y con eso ya está, tengo el voto y los tengo que votar y los voy a seguir votando, mal, mal, eso es lo que tenemos que cambiar, ellos han logrado una cosa muy importante y que el día que le podamos tercer pescuezo a ese problema tenemos la mitad de la batalla ganada, mucha cantidad de uruguayos, compatriotas nuestros, amigos nuestros, muchos de ellos, están convencidos, nacieron, se criaron, vivieron, convencidos que todo depende de un político, que la vida de cada uno de nosotros depende de un político, que para conseguir algo tenemos que pedírselo a un político y eso es lo que tenemos que desterrar, no podemos seguir dependiendo de la varita mágica del diputado o del intendente del senador o del ministro o del mismísimo presidente de la república, tenemos que tener una democracia participativa, representativa de verdad y una democracia que sea directa, directa, la voluntad de la gente tiene que ser la voluntad del legislador, el legislador elegido por la gente, la gente es la que resuelve cómo lo representa el legislador, no es autónomo de ser electo sentarse en una banca y hacer lo que se te plazca o lo que te conviene o lo que pensás, tenemos que tener una fórmula participativa directa de la gente para cada uno de los temas importantes, la gente tiene que opinar, la gente tiene que participar y para eso están las redes sociales, para eso está el avance de la comunicación, para eso está el whatsapp para eso estamos nosotros comunicados con la gente, para eso yo aprieto un botón de la computadora mía de mi casa y esta audición hoy llega a 9.483 ciudadanos en su celular que lo escuchan cuando quieren y a la hora que quieren y si quieren lo escuchan y si quieren no lo escuchan, pero el legislador tiene la obligación de escuchar a la gente, tiene la obligación de pedir la opinión, analizar y hacer lo que la mayoría de la gente disponga, eso es democracia, hoy vivimos en una democracia tutelada y la llamamos democracia porque no es dictadura, pero si no, no le deberíamos llamar democracia, no es democracia que yo vote a un candidato a la presidencia y esté colocando en una banca diputado, en una banca al Senado algunos delincuentes confesos que toda la vida vivieron colgados de la teta del Estado y acomodados chupando rueda a un líder político y que no han hecho un carajo en el Parlamento Uruguayo, no podemos permitir que esto siga pasando y lo vamos a lograr, por lo menos lo voy a intentar y cada día, cada día hay más gente que me manda mensajes que se suma, que se presenta de todo el país que se siente de alguna manera individualizado con esta tarea, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y hay muchos protagonistas en las redes sociales que tienen que hacerlo, que tienen que meterse que tienen que animarse, que tienen que apoyar y si nos unimos todos estoy seguro que en la próxima elección les vamos a dar un golpe tremendo, un susto tremendo porque van a darse cuenta finalmente, como lo digo todos los días, que se les terminó el recreo. Hasta mañana, cuídense.